Se nos hace más líquida la situación de acoso y por eso a veces parece más difícil. Pero, bueno, quienes tenemos un poquito más de años en esto y sí vimos situaciones de entierra de hombres, nos parece claro cómo ha ido evolucionando también las formas del acoso sexual, hacerse menos evidentes, menos brutales, menos obvias, menos groseras, por decirlo de alguna manera. Pero el impacto igual que sufre en esas formas más líquidas de acoso, pues tiene también unas repercusiones distintas en quienes las vives y en quienes las aborda. Porque igual si te dejan, que ya recuerdo en algunos años interveníamos en una situación así, si te dejan condones usados en tu taquilla, tú reconoces muy bien que eso está mal en el ambiente de trabajo. Y las mujeres lo pueden enfrentar con mucha mayor claridad. Pero las conductas que son más sutiles, más difusas, también para las víctimas son más difíciles, para quienes les están sufriendo más difíciles de identificar. Entonces, esa tierra de hombres y esas formas de acoso sexual permitían a la vez también que las mujeres pudieran tener claramente definido que estaban siendo acosadas y por tanto enfrentar esas situaciones de acoso.